Carrillada de cerdo. Vacuna. Y lo que vas a tener que votar es vaca o cerdo. Cerdo. Carrillo. Vaca. A ver acá. Cerdo. Las dos. Vaca. ¿Y el dinero? No, vaca o cerdo. Bueno, vaca. Pero perdón, Fabián. Las dos. Fabi. Vaca. Tienes que votar una. Acá ganó vaca. El cerdo es más barato. El cerdo está más barato. El cerdo está más barato. La pregunta es por lo nutricional o por el placer, estás preguntando. Si le gusta más. Una buena repregunta. A ver, dale. Con el placer. La pregunta, la producción. Cornillo pregunta si la pregunta es nutricional o lo que me gusta. Por gusto o por salud. Nutricional. Entonces esperen a votar. Vean esto, no voten, no se apuren, porque si la pregunta es nutricional hay que esperar las explicaciones. Esto está encendido, ¿no? Ya está listo. ¿Vamos a ponerle cosas para que haga ruido? Ahora vamos a empezar a cocinar y les vamos a contar. El olor. El olor. Hoy nos vamos con una barra. El olor. Antes de comenzar, o mientras vas comenzando, lo que queremos explicar es este servicio que ha preparado acá Romina junto con la producción muy eficientemente. Todas las grasas no son iguales. Hay grasas, las grasas hay mejores y menos buenas. Entonces, las mejores grasas son la del aceite de oliva y la del pescado. Sí, bueno, no, pero no estamos en el pescado. Esperá, esperá, no, no, pero esperá. Aguarda. Te estoy contando. Porque después sigue la de las frutas secas, después viene la de la carne de vaca o la carne de cerdo, te digo después. Sí. Porque tiene, una de esas dos carnes tiene mayor cantidad de aceite parecido al aceite de oliva. Ah, por eso traes esto. Por eso te traes esto. No es para engañarnos. No. No nos vas a poner un atún acá. No. No, 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 no. Es para que tengamos la referencia de la clave. De cuál es la mejor grasa. Ok. Igual que no todos los hidratos son iguales. El azúcar es un hidrato y la lenteja es un hidrato. Yo la verdad, te puedo confesar, y trabajo con vos hace 10 años, yo creí que todas eran iguales. No. Acabo, mirá que. La más saturada de todas es la manteca. Y después la que le sigue es la que... Bueno, otro día, hagamos la semana que viene, ¿cuál es son las perros y mejores grasas? Bien. Pero muy bueno el punto. Yo pensé que las grasas eran iguales. Muy bien. Bueno, tenemos los dos tipos de carne, ¿no? Choripán o bondiola, ¿qué opinan? ¿Qué es más sano? Choripán o bondiola. La bondiola. La bondiola, ¿por qué? Porque tiene menos grasa. Pará, 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 ¿un chorizo de vaca o de cerdo? Mirá, ahí tenemos. Bueno, el chorizo, viste, que es una mezcla, ¿no? Es el clásico callejero ese. Es una mezcla de lo que es la carne de vaca y la carne de cerdo, vendría a ser como lo menos sano del todo. Tu pregunta es en el supuesto que el chorizo es de vaca o de cerdo. Es la mezcla. Es la mezcla. ¿Qué es más sano? ¿Qué es más sano? Para mí la bondiola. La bondiola. ¿Sabes por qué? Mirá, les vamos a contar. ¿Acertaste? Sí, finalmente sí. Muy bien. Una vez acerté una. ¿Por qué? Correcto. La carne de cerdo. Vamos poniendo, Amán. Está prendiendo. Está prendiendo. Mientras les vamos contando, vamos poniendo la parrilla porque lleva un tiempo acá el señor chef. Estaría bueno que hay algo que nunca nadie sabe, que es la grasa intramuscular. Exacto. Esa no se saca. Esa es la que no podemos sacar. La intramuscular. La que no se puede sacar. Uno siempre habla de la grasa que está afuera, ¿o no? Pero la grasita que está adentro. Claro. Y esa es la que tiene más grasa del tipo de aceite de oliva. No es que como si tuvieras comido. No es la peor. Claro. Bueno, ahora vamos a armar. De aquel lado la parrilla sana y de este lado la insana. Y digamos la que tiene menos calorías, mejor. ¿No te gustó insana a la pecadora? No, insano no. Pero vamos a poner mucho. No, insano no. Por ejemplo, de aquel costado. No, insano no. Ordenámelo. ¿Se le pone sal a esto ahora en el momento de ponerlo en la parrilla o no? Sí, antes. ¿Le puso sal a usted? Me permiten. Perdón que me crucé en cámara. ¿Qué? Ustedes lo más cercano que estuvieron de una parrilla fue a seis kilómetros. No, no, pero vamos por par. Vamos por par. Ay, arruinó el servicio. Señores, esto se hace así. No, pero le falta el servicio. Sí, está bien. Sin sal, Fabián. Le falta el chimichurro. Un sal de inventar. Esto lo tenés. Dame una soda. Esto se hace así. Con sal gruesa y con la mano se le va terminando de pintar el pedazo de carne. Tenés razón, Fabián. Sale entre fina, lleva en realidad. Bueno, vamos a contarles un poco, porque decíamos, la diferencia entre las dos grasas, ¿no? Porque la carne de vaca tiene más cantidad de grasa saturada. Como decía el Doc, es un tipo de grasa que es la que aumenta el colesterol y va tapando tus arterias. La grasa mala. La carne de cerdo tiene un porcentaje de grasa que se llama monoinsaturada, que es la de mejor perfil. Es la grasa que es un poco más buena, que incluso ayuda a regular el colesterol. O sea, que un corte magro de cerdo, más o menos, se equivale a lo que sería una pechuga sin piel. Ok. ¿Sí? Que es la bondiola. En este caso podría ser, sí, o podría ser, por ejemplo, el carré también. La costillita. Porque fíjate que el carré vos le podés sacar toda la carne. Ah, carré lo que me tienen, el carré en parrilla me da seco, pero bueno. Vamos a probarlo. Esto se podría también limpiar o se le da. Claro, salcita. Esta parrilla la podemos sacar, porque ves que es la grasita que está sobre los costados. Esta gente de parrilla sabe menos que la revista para ti de fútbol. Tomán, Macarito no sabe cocinar, pero sabe todos los cortes de asado, ¿eh? A ver, no, no, de asado con no, no, no. ¿Viste? Se hace la carne. Chicos, eso queda seco y es muy grueso. Para que quede bien hay que envolverle una lámina y ponerle cerveza y mostaza con miel. Qué mujer. Ah, claro. Ay, bueno. Perdón, ¿no? Muy complicado. Muy complicado. En la obra de la esquina de mi casa la tiran así. No hay carré de cerdo. 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 Perdón. No hay carré de cerdo. No hay carré de cerdo. Perdón, perdón, yo quería decir la verdad. Desde el más allá, Doña Petrona se está revolviendo. Sí, pero hace varios días. Varios días. A punto de morir. Nuevamente. Y Juanita limpia todo. Y Juanita limpia todo. Y Juanita limpia todo. Ya está mandando mis sacos. Te voy a confesar algo que nunca te conté. Mi madre, mi santa madre, que nos está mirando en este momento, ha estado con Petrona. ¿No? ¿En serio? Él también, madre. Es de la época de Petrona también, ¿eh? Porque él tocó a la cocó con Petrona. Por eso se lo comento. Mirá en qué terminaste, Doña. Y tiene el libro también. Está bien el libro de Petrona. A ver, si hablamos, Verón pintó de blanco de sal los dos pedazos. Un poquito, un poquito. ¿Puedo preguntar por el solomillo? Sí. Si tiene mucha... Aguante arriba. Agar, es el lomo del sardo. El lomo. Tiene menos calorías. ¿Cómo es el tema? Sí, tiene, como te decíamos recién, tiene mejor perfil lipídico, o sea, tiene mejores grasas, tiene un poco de grasas saturadas, pero también las monoinsaturadas, que son las buenas, las saludables. Lo que hay que entender es que cada grasa es una combinación de varias grasas. Hasta ahora lo que estamos entendiendo... Y lo que estamos diciendo, que la mejor combinación entre carne y cerdo, la mejor combinación es la de cerdo. Eso es lo que te iba a decir, estamos entendiendo eso. Estamos bien. O sea, el cerdo hasta ahora conviene más que la carne de vaca. Sí. Tenemos la encuesta, a ver, o sea, ¿cuál es más sana? ¿Cuál querés vos que es más sana si la de cerdo de vaca y están votando? ¿La de vaca? Claro, pero porque... Mirá, nada, pero ¿qué tirás a la parrilla? Claro, todos pensaban que era la vaca, pero nosotros ahora les vamos a demostrar. Por ejemplo, ¿qué tirás a la parrilla? ¿Qué prefieren tomar? ¿Cuántas calorías tenés en la parrilla de Verón? Bueno, acá tenemos, mirá, tenemos carré de cerdo que tiene unas 150 calorías, una porción más chica, ¿eh? Acá estamos hablando de una porción más chica para una persona. Porque es más proteica. O sea, que si yo quiero hacer una proteica pura, le pongo cerdo y no carne de vaca. Preferentemente. Sí. Vaca. Salvo que... Esta noche comemos un chancho. No, espera, espera. Sí. Con los chichos esta noche. Salvo que sea pelleto, ¿no? Con papas fritas. Salvo que sea pelleto, ¿no? Pero si no es pelleto, ¿no? Claro. Salada. Mirá, huevo. Vamos a pensar, vamos a comparar dos cortes, ¿no? Acá los tenemos para que se vea perfecto, ¿no? Una porción de vacío que dentro de todo es una carne bastante magra, para no comparar con el corte de carne más grasa. Una porción de vacío, 250 calorías y 10 gramos de grasa, contra una porción de bondiola que tiene 200 calorías y 20 gramos de grasa. El chino dice Alejandro, después del chacabuco, que en la comparación se queda con el vacío. Bueno, es una cuestión de gustos también, ¿no? Es que uno está acostumbrado, cuando uno está a dieta, Doc, uno va a la parrisa y pide un vacío más de la parrisa. Claro. Bueno, pongamos que esto está bastante limpio de grasa. Vamos a empezar con el asadito mientras. Yo lo voy a ir poniendo. Bastante limpio de grasa esto. Quiero hacer una aclaración. En Valeria me voy a valer. Esta encuesta que estamos haciendo.